Gracias por haber venido. Recuerden, vamos a regalar boletos más adelante a través de Radio Nacos 102.9. Esta semana hay dos paquetes para que se vayan a Disneylandia. Mañana lunes a las 7, si están registrados, vamos a mencionar como pensé para que estén listos. A ver, pónganlo un ratito porque dice que quiere bailar. Échame, viene. No ves que en la vida es como con un tío. Cuando sube se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho. ¡Ándale lunes! ¡Ándale lunes! ¡Ándale lunes! ¡Ándale lunes! No se le quede porque de repente se lo lleva el viento.